Milonga Ahora sí Cura Cura Cuarto el aplauso para Amores Tango, familia argentina, amigos, amigos Rindo mi pleitesía La vida sin música sería un error y la tele obviamente un desperdicio Amores Tango en el escenario mayor de Me Gusta el Domingo ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien José, Juan, Nicolás, Mayumi ¿Dije bien? Mayumi Vamos todavía Bueno, un gusto poder entrar en sus casas como hacemos todos los domingos Con la intención de compartir buena música a nuestros artistas populares Con barrijo, hay que cuidarse Son tiempos complicados Y nuestra solidaridad para quienes la están remando Como lo hacemos todos, como lo hacemos todas Con la intención o el deseo, si se quiere Que esto pase rápido Incómodo de barrijo, pero es parte de los cuidados Así que bueno, yo me mantendré con esta distancia Amores Tango, quiero decir Y voy a hacer algo que ya hice Y les voy a pedir un autógrafo a José Teicido Porque mi hijo León Permiso, acá va para el autógrafo Mi hijo León, que ya tiene 8 años Cuando era chiquito Esto es un cable porque es música en vivo Digo bien Ese tema que tocaron recién se llama Zanata Es un tema hermoso ¿Cómo es el riff de piano, maestro? En casa lo pueden bailar, ¿eh? Yo le pido a José que me firmen el autógrafo Ya charlo con ustedes, ¿sí? Tenemos un programón Claro, ¿qué voy a decir? ¿Que tenemos un mal programa? No, eso no lo hace nadie Pero no miento cuando digo esto Porque aparte de la música de Amores Tangos Habrá tiempo para la música, si se quiere, folclórica Y si me voy para acá Uy, tengo una picada Permiso Me está firmando un autógrafo, ¿verdad? Sí, me lo firman todos, por favor, ¿sí? Mirá que rica picada Y me dijeron que por acá Hay un tal palito Ahí estamos, Pablo Alzo mi copa Salud a mi amigazo Tengo la mía por acá Voy a hablar muy poquito Porque después me retan Porque yo, ¿ves que tengo esto acá? ¿Sí? Acá me interviene en el oído Y me dice, dale, apurate Pero no me lo dicen con mala onda Me lo dicen porque hay muchas cosas listas para compartir Palito, bienvenido Un gusto estar acá un domingo Con ustedes compartiendo, gracias Bien Así que, ¿qué veo? ¿Qué son estas hermosuras? Acá, mirá, te explico Vamos a hacer una tapa de nalga rellena Algo sencillo Lo pueden hacer en la casa tranquilamente Pero le vamos a cambiar un poquito la vuelta Porque la vamos a rellenar con chorizos Con nueces, con castaña de cajú Con arándanos Arándanos, almendras ¿Y estos embutidos? No lo voy a comer ahora Esto tiene quesito Y nueces Es una longaniza con queso y nueces Ay, imagino en casa Obviamente hay que acompañarla con vino Además de palito con quien brindo Y alzo mi copa una vez más Por todos ustedes, amigas, amigos Porque llegue la vacuna Para todos, para todos Que esto pase rápido Les cuento que tenemos un invitado Que a mí particularmente Me siguen por acá, diré Ay, me tomo un minuto acá Me siento acá solito No me bajo el barrijo Porque después me retan Y con razón El invitado que tenemos hoy Para compartir con ustedes Tele, cine, teatro En fin Lo conocimos desde muy chiquito Lo vimos crecer Rodrigo Noya Va a estar sentado en nuestra mesa Compartiendo una picada conmigo Amores tangos, amigas y amigos El autógrafo Que les he pedido Mirá Ahí está, mirá Qué foco tremendo Ahí está, muy bien En nombre de este foco El aplauso para todos Los camarógrafos De Canal 9 Y Me Gusta el Domingo Muy bien Estimadísimos Gracias por estar acá Vas a tocar algo con nosotros Sí Antes les cuento Que estos tipos Así como Ah, son mis amigos Vine a tocar tango Un día vino un tal Mick Jagger a la Argentina Con unos amiguitos Que se llaman los Rolling Stones Y dijeron Nos gustaría escuchar Un poco de tango ¿Es así o es un mito urbano? Fue así Exactamente así En una noche perdida En el barrio de Palermo Con el maestro Nicolás Perrone Se dio en un marco De una escena Con Mick Jagger Tocando tango Cantando Charlando Hasta nos sacamos una foto Y filmamos un video Hermoso Cuatro discos Amores tangos Diez giras europeas Realmente Es un gusto Un placer Un honor Tener a músicos Maestros Maestras Compartiendo Me Gusta el Domingo ¿Esto está sonando en vivo? ¿Cómo es eso del Zanata? ¿Me da una clase después maestro? ¿Yo puedo acompañarlos con alguna cosita para darnos gusto? Sí, sí, sí Para acá hacemos tele si no es para darnos gusto Este grupo hace tango y a veces cumbia A ver Por eso yo te pido que vayas a misa Todos los domingos, todos los domingos Pedile a San Antonio que te mande un novio Todos los domingos, todos los domingos Por eso yo te pido que veas el programa Todos los domingos, todos los domingos Pedile a San Antonio que te mande un novio Todo eso Se acabó Fruto del ensayo Amores Tangos La cocina en marcha En un ratito nada más Rodrigo Noya Y las ganas de pasarla con ustedes ¿Vamos a un segundo tema? ¿Qué compartimos y qué se viene para Amores Tangos? Sé que la pandemia nos pone a todos En situaciones muy complicadas Tener una orquesta, una banda Hacer música no es fácil Pero bueno, entre todas, todos la remamos Nos cuidamos, ¿cómo sigue? Sigue Amores Tangos por YouTube Streaming en vivo Sigue encuentros muy chiquitos Con gente con muy poco público Que hemos hecho hasta hace muy poco Así que nos buscan en Instagram Ahí está apareciendo, ahí abajo lo ven Lo están leyendo, encuentran todas las redes de Amores Tangos Que van a tocar el próximo tema Que se llama Para Llegar a Destino Es un enorme gusto Música en vivo por la pantalla del 9 Amores Tangos Gracias Nací en un país a contramano Los perros en la calle Las palomas en el mar Crecí mirando al sur El otro lado Le pregunté a mi vieja Si una bomba iba a explotar En la cocina Cuando seamos olvido Cuando llegue el final Cuando vuelva mi estrella Cuando me eche a volar Tu voz será mi voz Tu luz Me guiará en el camino Para llegar a destino Y dice Baile noche tras noche hasta el silencio Bebí de tu mirada Nada iba a ser igual Viajé del mar al mar De los misterios Soñé que un mundo nuevo Se podía imaginar Soñé un amor Soñé con vos Cuando seamos olvido Cuando llegue el final Cuando vuelva mi estrella Cuando me eche a volar Tu voz será mi voz Lay, 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 lay Mayumi A ver ese violín Un poquito Como suena Solita A ver Muy bien Nico Con esa misma Maestros Amores tangos Y como decimos Si nos gusta repetir La vida sin música sería un error La tele un desperdicio Amores tangos Búsquenlos Escuchen todo lo que puedan de ellos Una música hermosa Tan parte de nuestra idea Amores tangos